¿Qué te pedí? Que no fuera leal comprensión Que supieras que no hay en la vida otro amor Como mi amor Y que no te di Que pudiera tus manos poner Y aunque quise robarme La luz para ti No pudo ser Hoy me pides tú Las estrellas y el sol No soy un Dios Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más Y pide Lo que yo puedo darte No me importa entregarme Así sin condición Pero ¿qué te pedí? Tú no Puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida otro amor Mi gente Como el amor de las mujeres Somos únicas Y por eso le cantamos esta canción a ese hombre Hoy me pides tú De las estrellas y el sol No soy un Dios Así como soy Yo te ofrezco mi amor 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 Y pide Lo que yo puedo darte No me importa entregarme A mí sin condición Pero que te pedí Tú no puedes al mundo decir Que supieras que no haya habido otro amor Amo mi amor Y a veces como que me lamento, me meto así yo Mi amor Muchísimas Amo mi amor Amo mi amor